¡Oh, Kareli López! ¡Se queda en Hexatlón, Estados Unidos! ¡Vino de atrás para vencer a Mónica Márquez! ¡Y la aventura de Moni en la competencia deportiva más feroz del planeta llega a su final! Ella no lo había visto y lo está viendo por primera vez. Anoche en Hexatlón, Estados Unidos anunció a la primera eliminada de esta temporada fue el turno de la joven mexicana Mónica Márquez del Team Famoso. Hoy yo le damos la bienvenida al acceso total. ¡Qué bueno tenerte por acá! ¡Bienvenida! ¡Muchas gracias! Ante todo, ¿cómo te sientes? ¿Cómo está tu lesión? Pues sigue roto. No ha cambiado. Pero me siento muy bien, me siento muy contenta. No me duele tanto. He tenido una muy buena atención médica. Entonces, andamos bien. ¿Qué significó Hexatlón para ti? Para mí Hexatlón significó aventura, adrenalina, felicidad. Me llevó una familia increíble. Fue una experiencia única. Quisiera regresarme, pero pues ya tocó concluir. Estoy muy contenta. ¿Qué te pasaba por la mente? Ser la primera eliminada, me imagino que debe ser fuerte. Ser eliminada y ser la primera, pues aún un poco más. Sí, la verdad es como un conjunto de emociones, pero soy fiel creyente que Dios te muestra el camino que es y Él te lleva hacia el mejor rumbo. Entonces, a mí me tocaba ya sea ser eliminada por la eliminación o me tocaba por la fractura. Entonces, era en la primera semana lo que a mí me tocaba. Estoy segura que vienen muchas más puertas, que se van a abrir, nuevos proyectos, nuevas experiencias. Estoy muy contenta, muy agradecida con todas las personas que han estado atrás de eso. Telemundo, los fans que me estuvieron apoyando, mi familia, mis amigos, los mismos nueve integrantes de la nueva familia que tengo. Mañana regresas a Monterrey. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuáles son tus planes? Lo primero que voy a hacer es llegar a Monterrey. Llego en la noche, entonces me voy a cenar unos tacos. Voy a ir a ver a mis amigos. Regreso a la escuela. Es mi último año de facultad, entonces toca regresar a estudiar. Planeo poner un poquito en pausa los clavados para probar más cosas. Quiero paraquedismo, quiero aprender a andar en patineta. Una vez que me recupere, claro. Tiene muchos planes, así que vamos a escuchar de ella muy pronto. Gracias por habernos acompañado. Sí, muchísimas gracias. Y felicidades por haber participado. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Continuamos con más. Hola, soy Lizeth Mari. Para más videos como este, suscríbete en nuestro canal de YouTube de Telemundo 51 Miami. Aquí encontrarás los sucesos más espectaculares captados en cámara. Lo último del entretenimiento, los mejores lugares de la ciudad para comer y el acontecer noticioso. Suscríbete ahora. Para más videos como este, suscríbete ahora.